Bien, ahí se ve, intuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a arrancar. En primer lugar, esta ponencia está basada en sus puestos adquiridos en nuestras experiencias de trabajo en la Universidad Nacional de las Artes desde el año 2014 y en nuestros diferentes talleres privados en Teatro Quirón, más algunos cursos que hicimos tanto en el interior como en el exterior del país. Dejando eso en claro, avanzo. Antes de adentrarme a lo que se refiere a casting, primero quiero poner en crisis la legitimación que tienen actores y actrices hoy en día cuando a muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, les preguntamos si son actores o actrices, un porcentaje bastante bajo responde con seguridad. Y esto mismo pasa en otros ámbitos cuando estos actores y actrices les preguntan de qué trabajan. Muy pocos responden soy actor, soy actriz. En algún punto nosotros creemos que acá radica un inconveniente, visto que los mismos necesitan de una legitimación, tanto sea de una persona o de una entidad, para considerarse actores o actrices. Y quizás esa legitimación no llegue nunca o quizás la pongan en un lugar bastante lejano. He aquí, para nosotros, una explicación de por qué tantos pocos actores y actrices acuden a castings o audiciones. En algún punto esperan esa legitimación y ante la falta de la misma crecen muchas inseguridades con respecto a nuestra profesión, nosotros le llamamos microsno, y a su vez no se dan cuenta de que los castings y las audiciones son entrevistas de trabajo. Y como en toda entrevista de trabajo, hay una posibilidad grande de no quedar. Lo primero que les solemos recomendar es que se sientan actores y actrices y avancen en lo que quieren más allá de lo que les digan. Pero para que cada uno y cada una se perciba actor y actriz es un trabajo grande, pero que comienza a nuestra manera de ver con un simple sí soy actor, sí soy actriz. Pero seguramente este es un tema que me gustaría ver en otra ponencia, así que hoy me voy a avanzar en los castings. Como en toda entrevista de trabajo, hay variables que podemos manejar y otras que no. Por ejemplo, las variables que podemos manejar es antes que nada ir a castings. Si un actor o una actriz va a casting solamente una vez por año, lo más probable es que ese actor tramite un montón de situaciones de tensión que le generen nervios y los mismos no puedan ser respirados y jugados a favor a la hora de la audición. Ahora, si ese actor va a casting frecuentemente, baja la vara a la actura de lo real y entiende que hay esta posibilidad de que en los castings no quede, quizás empiece a entender cómo funcionan los castings y empiece a reconocer diferentes productoras, castineras, y quede en algunas de estas en las bases de datos para una futura audición o casting. Y a su vez, tiene que entender que un casting o una audición no lo define como actor o actriz. Después, dentro de las variables que estos actores o actrices pueden manejar, están los vestuarios. Si te piden un vestuario como actor, lo más importante es que lo lleves o que te acerquen lo más posible a lo que te pidan. Otra de esas variables es la puntualidad, la cual es clave, como en cualquier entrevista de trabajo. Que el actor o la actriz tenga en cuenta esto, hace que el casting, que en el momento del casting o la audición, la persona, si él suele llegar tarde, la persona que lo contrata puede entender que esto es una actitud recurrente y que esta misma actitud podría repetirse a la hora del casting o la audición, una vez que este actor o actriz quede seleccionado. Otra de estas variables es que si para un casting o la audición te dan un texto, lo lleves aprendido. No solamente aprendido, sino te diría súper sabido. Previamente el autor o la actriz tiene que entender autónomamente cuántas veces tiene que leer un texto para olvidárselo y necesitar decirlo en escena. Entonces, podemos entender que ir mucho a castings o audiciones es algo que se entrena, que no existen tips, se entrena. Y como decíamos previamente, también hay variables que no se pueden manejar. Por ejemplo, los castings los toman personas. Y si a esas personas que toman casting no les gusta la cara de un actor o una actriz, o después de tomar casting a 70 personas, está súper cansado, es muy probable que ese actor o actriz termine siendo pasado de largo o no le presten atención. A su vez, también existen actores o actrices dentro de esos mismos castings, que conocen a alguien, que poseen contactos o son parientes de él. Y entonces, es muy probable que esos actores sean seleccionados. Y entonces, el actor o la actriz que no queda seleccionado se tiene que sentir frustrado. Solamente tiene que ocuparse de seguir trabajando y creciendo en esta profesión. Algo que es súper importante en los castings y las audiciones es la disponibilidad. Es una de las cosas que más se busca. Es una de las cosas que más se evalúa. Que el actor o la actriz prueben algo. Siempre tienen que probar algo. Y cuando lo prueben algo, lo interesante es que se den cuenta que están probando algo, por ejemplo, a fondo. Que en algún punto, la no prueba no es recomendable. Ahora, con respecto a esto, todo actor o actriz que esté disponible, tiene que estar disponible para cualquier indicación que le den en un casting. Para poder realizar una retoma sin cortar. Cuando nos referimos a sin cortar, es a la típica pregunta que aparece en el momento, que es, como me dijiste, este tipo de repreguntas que suelen suceder en castings o audiciones, y también en encuentros con directores, suelen ser molestas. Pero básicamente son molestas porque cortan el trabajo. Funcionan como excusas para cortar el trabajo. Entonces, el actor o la actriz lo que tiene que entrenar es ampliar su disponibilidad, su percepción, su atención plena con respecto al momento en el cual está. A su vez, todo actor o actriz tiene que conocerse lo suficiente también para llegar con el tiempo necesario para estar lo mejor preparado y tranquilo para transitar una situación de casting o audición. En suma, consideramos necesario entender que el casting es una entrevista de trabajo, no es menor. Porque en algún punto, entendiendo que es una entrevista de trabajo como cualquier otro trabajo, la desmitificamos, la bajamos a la altura de lo real, y vamos a ir entendiendo que mientras a mayor casting y audiciones vayamos, vamos a ir acumulando mayor experiencia. Y así, estos actores y actrices que antes no podían respirar estos nervios en las situaciones de tensión que se generan en los castings y las audiciones, van a ir pudiendo respirarlos y pudiéndolos poner a favor de estas situaciones. Ya que para nosotros asistir a casting o audiciones es un trabajo en sí mismo y como todo trabajo, les tienen que dar tiempo y paciencia. Así que, bueno, eso era un poquito, traté de ser lo más concreto posible. Bárbaro, Sergio, buenísimo, justo con el tiempo, así que un genio. Redondo. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!